La Semana Pasanta para mí, desde el punto de vista religioso, se trata de vivir la pasión de Cristo. Yo soy católica y practicante en la medida de lo posible, desde luego, y procuro ir a las procesiones, me gustan además las procesiones. Luego, desde el punto de vista festivo, pues también unos días de descanso, te relajas un poquito, los niños se relajan, te gusta estar con ellos en casa. Y tener unos días con la familia. Nos solemos ir al campo, porque suelen estar unos días muy buenos, en primavera, y solemos irnos al campo a pasar el día y luego por la tarde venimos a la procesión.